Este compa quería poner una tienda. A la punta de allá, mirá. Ahí. Allá se le miró un punto. ¡Vámonos! ¿Qué es? ¡Están grabando! Patrón, escucha, con los carros te van a mandar a poner una de esas llaves. Te vas a quitar los zapatos ahí. Están saliendo los huecos. ¿Qué es eso? Hay que pararlos ahí. Hay que pararlos, hay que pararlos. Hay que revisarlos. Siga grabando. ¿Ya está grabando? ¿Ya está todo de ahí? ¿Qué es eso? ¡Para la cara! Es como le copaste una carreta completa. ¿Lle daban bien? Si le hicieran compres. No, si yo le eché a ver allá. Ahí está. Están bastantes adentro. No se dieron cuenta cuando estaba cargando algo. ¿No puede sacar la cuchilla ahí? Sí. Sí, sí. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está. Aquí. de porquería.